Esta cuestión que ustedes pusieron en práctica también de subir fotos a las redes sociales, ¿da resultado a la hora de la adopción? Sí, creemos que es realmente el método que más resultado da. De hecho, la semana pasada y el fin de semana este que pasó, hemos tenido 10 cachorros que han sido abandonados sin la madre para dar en adopción y absolutamente a todos los hemos dado por este medio. También sabemos que hay gente que no cuenta con el acceso a las redes sociales o por ahí gente grande que no la sabe manejar. Y bueno, tratamos de que se enteren, de que los puedan ver por otro medio, ¿no es cierto? Y hoy vamos a ver, bueno, algunos cachorros y otro perro. ¿Cuál es la situación de ellos? Bueno, los cachorros de hoy, bueno, la madre apareció ya a punto de dar a luz la cría. Apareció de la nada, ¿no es cierto? Como aparecen siempre. Así que bueno, tenemos a ella, la madre, que se encontraba en pésimas condiciones, una perra galga, absolutamente desnutrida, con falta de todos los cuidados, las atenciones que se puedan pensar y 10 cachorros de los cuales sobrevivieron 6, los cuales también están todos para dar en adopción. Otra perra que ha aparecido justo hace un rato en las inmediaciones de San Carlos, ¿no es cierto? Que no sabemos si tiene o no tiene dueño, la cuestión es que la perra está sin castrar, había sido abandonada, estaba también a la deriva. Y bueno, también está acá para ver si la podemos dar en adopción y para hacerla castrar antes que nada. Y tenemos un perrito que, bueno, no sé si se pueden tomar las imágenes después, que se encontró también con Sarna, apareció en un domicilio, la señora esta nos avisó. Y bueno, también está en tratamiento, pero eso se dan en adopción siempre una vez recuperados, ¿no es cierto? O sea que ustedes primeramente se hacen cargo de la parte, digamos, veterinaria del animal. Sí, lo que es atención, cuando aparece en mal estado, lo primero es recurrir al veterinario. De lo contrario, sí recurrimos, pero solo en caso de que necesite vacuna, desparasitación y castración. Si no, bueno, nos hacemos cargo nosotros, lo manejamos nosotros, los desparasitamos. Pero bueno, cuando ya es un caso que se nos va así de las manos, o cuando hay que vacunarlo o castrarlo, sí, primero la atención veterinaria, una vez totalmente recuperado, se da en adopción. Bueno, para aquella gente que quiera colaborar, ¿dónde puede dirigirse? ¿A qué teléfono? ¿A qué lugar? Bueno, si ve alguna situación de algún animal en estas características. Tenemos un celular propio de la agrupación, que el número es 155-33-152. Siempre hay una persona a cargo de él. Pueden llamar, como le digo, si son casos urgentes, sin dudas que tratamos de acudir en el momento. Si son casos que pueden esperar, lo vamos haciendo a medida que nos den los tiempos. Y a ese mismo número también se pueden comunicar para informarles a dónde pueden dejar alguna donación, alguna cosa que necesiten, que en estos momentos básicamente lo que pedimos son lo que es productos de limpieza para los hogares de tránsito y abrigo, ¿no es cierto? Sobre todo el abrigo, ¿no? Para estos animales. Sí, 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 porque bueno, sabemos que, como dije antes, hay muchos que están a la intemperie. Y bueno, un poco de protección para ahora los fríos de la noche en invierno.